Hola, leemos el libro del Génesis. La misericordia y el amor abundan en el corazón de Dios. Dios siempre perdona y nunca se niega a ofrecer su amor. Las personas que se benefician del perdón de Dios deben regocijarse. Al perdonar, Dios muestra su preocupación por el futuro. El pecado perdonado una vez es perdonado para siempre. No mirar atrás es un signo de confianza en Dios, en su amor y en su misericordia. Gracias y que Dios los bendiga. Amén.